Salud 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 de mellizos y de trillizos. Por eso, querida amiga, la realidad de la naturaleza es, si tú quieres tener un bebé, ten solo un bebé. Dos, ya es problema. Tres, es una manifestación de problemas. Porque hay manifestaciones de todos los tipos. Pero lo que nosotros queremos decir actualmente es que lo mejor es un bebé. Dos, puede ser, no hay tanto problema, pero tres y más, ya es un problema y todos lo sabemos. ¿Cuáles son los riesgos de tener un embarazo múltiple? Enhorabuena. El primer riesgo, querida amiga, que te vas a enfrentar si tienes embarazo mellizo, trillizo, va a ser la amenaza de aborto y de parto prematuro. Y cuando hay parto prematuro, hay el riesgo de que, bueno, la clínica Montalvo tiene un neonato sumamente sofisticado, porque para eso estamos, para cuidar a nuestros neonatos. Pero resulta que aunque tengas la sofisticación de los Estados Unidos en tecnología, siempre hay el riesgo de que el parto prematuro te traiga problemas en los niños. Otra cosa no existe. La prematuridad es la única cosa más importante. Ahora, como segundo o tercer ítem sería la preeclampsia, que también es un problema para la madre, es un riesgo para la madre, la obesidad, la diabetes, las infecciones, ruptura prematura de placenta, pero eso también se puede dar en un solo bebé. Lo más importante y lo que más me preocupa, querida amiga, es que el parto prematuro. ¿Hasta qué edad la mujer puede tener un embarazo múltiple? A mayor edad de la mujer, menos probable que tenga embarazos múltiples. Pero lo que pasa es que ahora la tecnología está tan avanzada que mujeres pasada la menopausia pueden tener embarazos. Pero eso es con óvulos de donante. Y la donación de óvulos actualmente es algo muy frecuente, muy fácil de realizar, muy complejo científicamente, pero se realiza. O sea, ya nadie debería decir, yo no puedo tener bebés. Lo que sí pueden decir es, yo no quiero tener bebés. Es una opción de la mujer. Y siempre es opción de la mujer, porque el embarazo es por la mujer, para la mujer, con la mujer y siempre la mujer. O sea, el hombre no tiene mucho que actuar porque ahora sabemos que la mujer es quien decide cuándo, cómo, con quién tener su bebé. Por consecuencia, querida amiga, ya no hay edad para tener familia. La mayor mujer que yo he hecho tener un bebé tenía 56 años. Póngase a calcular. Y la más pequeña, la menor, 15 años. Póngase a calcular. La fase se ha abierto mucho. Antes era de los 15 a los 30, 35. Actualmente se ha ido de los 15 a los 56. Creo que nadie puede decir, bueno, yo no quiero, yo no puedo tener familia. ¿De qué es? No quiero. Hasta aquí llegamos a nuestro sector. Salud.